¿Qué es la decisión de la Corte Suprema de Justicia? La decisión de mantenernos firmes en el nunca más. Entender que el terrorismo de Estado que llevó adelante la dictadura genocida cívico-militar es algo inaceptable, algo que queremos condenar y que tenemos la voluntad como sociedad de no volver a repetir. Tantos años de avances, tantos años de lucha para acercarnos a la justicia. Todavía hay más de 300 personas que no han recuperado su identidad, apropiadas, secuestradas por los genocidas y no sabemos dónde están, quiénes son. Son miles y miles y miles los cuerpos que nunca se han encontrado. Y todavía quedan muchos asesinos, muchos genocidas, muchos cómplices sin condena. Pero año a año veníamos avanzando, hasta hace un tiempito atrás. Lo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la semana pasada, con este fallo, otorgando el beneficio del 2x1, la reducción a la mitad de las condenas, para algunos genocidas, cientos de genocidas, nos conmovió profundamente. La sociedad reaccionó, este día miércoles pasado mañana va a haber una movilización a Plaza de Mayo, exigiéndole, no pidiéndole, exigiéndole a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dé marcha atrás con este fallo. Y es un lugar al cual estamos obligados a ir. Todos. Tenemos la obligación moral de ir. No por lo que pasó. También por eso. Pero no por eso. Sino por el futuro. Tenemos la obligación de ir. Todos los que queremos vivir en una sociedad con algunos acuerdos básicos, todos los que queremos de verdad la seguridad, tenemos que estar ahí. Todos los que queremos a nuestros hijos, tenemos que estar ahí. Los que queremos a nuestros nietos, tenemos que estar ahí. Todos. No importa el partido político. Esto es un acuerdo que trasciende los partidos políticos. Esta es una barbaridad que la sociedad argentina no puede tolerar. No solo debemos repudiar lo que hizo la Corte Suprema de Justicia otorgándole el beneficio del 2x1 a estos inmundos asesinos, sino que tenemos que dar una contundente demostración como sociedad de que los dirigentes no hacen lo que se les canta en este tipo de temas tan sensibles. Y que la Corte Suprema tiene que retroceder en este fallo. Hay que exigirle que dé marcha atrás con este fallo. La única forma de lograr eso es con millones de personas movilizadas. Y todos nosotros, argentinos, peruanos, bolivianos, paraguayos, todos los que vivimos en este país, tenemos la obligación moral de estar ahí. El día miércoles a las 6 de la tarde. Hay que pegar un grito contundente de repudio y de exigencia hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¡Gracias!